Atención a la noticia. Tamara Falcó elimina el compromiso de boda de su Instagram. En plena tormenta mediática, Tamara Falcó ha realizado un importante movimiento y ha eliminado la publicación con la que anunciaba su compromiso. Las últimas horas están siendo frenéticas para Tamara Falcó. Tras su reciente anuncio de compromiso con Iñigo Onieva, las informaciones acerca del empresario no han cesado. En el foco, un vídeo en el que se observa cómo este besa a otra mujer que no es su pareja. La presión está haciendo mella en la hija de Isabel Preissler y este mismo sábado se ha dejado ver muy agobiada. Además, ha tomado una drástica decisión, ha eliminado de su cuenta de Instagram la imagen con la que anunciaba su compromiso el pasado jueves, 22 de septiembre. Está claro que las últimas informaciones han desencadenado que elimina una noticia que compartió con mucha ilusión. Si habitualmente se muestra tranquila y amable ante la prensa, este sábado ha preferido evitar las preguntas y solo ha pedido que la dejen tranquila. Su rostro evidenciaba que estaba afrontando un capítulo complicado. Durante estas últimas 48 horas ha hecho frente a un aluvión de informaciones, que sitúan a su comprometido en el punto de mira. Él ha dado la cara y se ha pronunciado sobre el escándalo. Estamos muy contentos con haber tomado esta decisión. Es un paso muy importante pero es una lástima que siempre haya gente que quiera destrozar nuestra relación, pero nosotros estamos muy felices. Hace tan solo dos días que Tamara Falcó quiso compartir con sus seguidores una feliz noticia. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y él sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito, para que no se te olvide jamás. Te quiero. Poco después se filtraba un comprometido vídeo del empresario durante un festival de música. Él se ha defendido asegurando que se trata de una grabación realizada hace tres años. Yo he ido a ese lugar varios años, tres años de hecho, y ese vídeo es de 2019. Que quieran sacar esto el día de nuestro anuncio de compromiso. Yo quiero a Tamara con locura. Nos vamos a casar pese a quien le pese, respondía la prensa. Ahora, con la eliminación en redes de este anuncio se abre un nuevo frente para la pareja. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Si me acabas de descubrir dame un buen like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.